¿Cómo van las cosas, Joseph? ¿Cómo entró? Te ves desesperado. Quiero decirle una cosa, señor Petroni. Yo soy el ser más despreciable del ruin de este pueblo. Y ni usted ni nadie podrá ayudarme. Acércate. Yo puedo hacer de ti el hombre más temido y respetado. ¿Tú crees que alguno de estos es mejor que tú? Todos ellos te han humillado, maltratado. Yo puedo hacer que ellos sean una basura junto a ti. Yo puedo hacer del débil un gigante, del cobarde un león. Puedo darte todo lo que hayas soñado en la vida. Y aún más, las mujeres más hermosas, las tierras más codiciadas. Puedo volver a ser de ti un hombre, Joseph Morgan. ¿Quién es usted? Alguien que te va a ayudar a recuperar el amor de tu mujer. Dame ese candelabro. No, no, no. Enciéndela, yo sé. Ahora pon tu mano sobre la llama. ¿Lo ves, Joseph? No te pasó nada. Sácate el cuchillo, Joseph. ¡Petroni! 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 ¡Petroni!